ya bueno soy las chicas este es kanginopaaan KANGIN voy a en la cabecita KANGIN siguiente siguiente este es shimun shimun ah si es shimun shimunopaaan y este es es un cinderella este es SUMI 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 Fishe Este es Kyungyuu Super lindo Kyungyuu 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 Fishe Donghai Chukki 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 Super chukki Mono Bonito Bonito Thank you Este es Raegu Ando Raegu Shindong 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 Este es Emojesun Edo Haraye Este es Chino Niha Esa es familia Suhu We are Super Junior Woo Como es que ellos dicen? Super Junior Super Junior Bueno chau Super Junior Bye 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 트�